Buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2017 de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, que gira en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Agradecemos especialmente la presencia de la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, señora Heidi Berner, de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, señora Silvia Rux, y del director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, embajador Juan Somavía. Saludamos también a las autoridades y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, académicos y a las nueve funcionarias y siete funcionarios que forman parte de la promoción 2017, la cual incluye la funcionaria representante de la República Argentina, que nos acompañará hasta diciembre próximo. Al finalizar la ceremonia, los invitamos a compartir un café en el primer piso de la Academia. A continuación, hará uso de la palabra el director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, embajador Juan Somavía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, decano del Cuerpo Diplomático, monseñor Ivo Escapolo, los representantes del Cuerpo Diplomático acreditados en Chile, de los organismos internacionales. La verdad que embajadores, muchas gracias, porque hay un, permítanme decirlo así, un volumen significativo de embajadores en esta sala. Así que muchas gracias por esta fidelidad que le tienen a la Academia. Tengo que reconocérsela, es una cosa que ocurre de año en año. Y muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí, naturalmente a los miembros de las embajadas, de los organismos internacionales. Querida subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social, señora Heidi Werner, la coordinadora residente, doña Silvia Rux, el director de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, general de división Felipe Arancibia Clavel, el director general administrativo del Ministerio de Relaciones, embajador José Miguel Cruz, el agente chileno para la demanda marítima de Bolivia ante la Haya, embajador Claudio Grossman, nuestro ex subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar, señores directoras y subdirectoras de nuestra Cancillería, y como ustedes pueden ver por aquí anda dando vuelta a Mariano Fontesilla, que es probablemente el decano de cualquier cosa que queramos. El cuerpo docente y colaborador desde esta Academia, y naturalmente los funcionarios de la Cade, nuestro nuevo subdirector José Antonio Cabedo, y naturalmente Oriana González. Yo quisiera partir por excusar al ministro Barraza. Él tenía que estar aquí, y hasta ayer estaba aquí, pero resulta que hubo una cita a último momento del Congreso a una comisión mixta, como ustedes saben, la comisión mixta de Senado y Cámara de Diputados, para el punto final de un proyecto de ley que es muy importante para el Ministerio, y desgraciadamente no ha podido estar con nosotros, pero por suerte tenemos a Heidi, que tiene una enorme experiencia en esta materia, y que de hecho lleva estos temas dentro del Ministerio. Es un gran placer, es con gran placer que le doy una cariñosa bienvenida a los 15 profesionales que como ustedes los tenemos en exhibición. De esta manera que todos los vean, los conozcan, los aprecien, opinen sobre ellos, lo que sea. Ahí están los que acaban de entrar. Que tras un examen exigente, un concurso exigente, ingresaron a la Academia este año, y comienzan su proceso de formación. También saludamos con mucho cariño a Celina Rosa, diplomática y licenciada en Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina, que está con nosotros y que, como se ha dicho, nos acompañará este año, y Maestro Bordón, embajador argentino, gracias por estar aquí. Efectivamente, esta ha sido una experiencia extraordinariamente interesante. La iniciamos hace 10 años, el que sale primero de la Academia, al entrar a la Cancillería, se va al curso del ICEN en Buenos Aires, y al mismo tiempo recibimos todos los años acá, a un diplomático argentino. Gran, gran, gran cosa que podíamos comenzar a pensar de hacer intercambios también con otros países. Pero esto ha sido realmente un estupendo ejercicio. Este año ingresaron 8 mujeres y 7 hombres, con distintas formaciones. Derecho, periodismo, ciencias políticas, traducción, licenciatura en Historia, licenciatura en Relaciones Internacionales y Administración Pública, una variedad profesional y de conocimientos que enriquece nuestro acervo diplomático. Y quiero resaltar que en los últimos 5 años, hay prácticamente paridad entre mujeres y hombres. 49% y 51% respectivamente. Y en los 5 años previos, fue de 28% y 72%. Es un avance significativo producto de la creciente competitividad en el concurso de ingresos. Amigos y amigas, quiero darle un cierto contexto al tema de la Agenda 2030. Todos sabemos que vivimos hace décadas una era de cambios profundos. Pero ya percibimos que iniciamos el camino hacia un verdadero cambio de era. Y que vamos a estar, en qué periodo de tiempo no sabemos, pero vamos a estar en otra era. No es la primera vez que el mundo transita por esta experiencia. La historia lo demuestra. Y de ello sacamos una cosa muy clara. Sabemos que constituye un proceso confuso y muchas veces contradictorio. El orden vigente sigue aún con fuerza, durante tiempos a veces largos, mientras los contornos y elementos del mundo que viene son aún inciertos, pero se sienten inevitables y van ocupando espacio. Entonces, ¿cómo se hace diplomacia? ¿Cómo se enseña diplomacia en un mundo en que hay viejas certidumbres que se van perdiendo y nuevas claridades que están emergiendo? Son sin duda muchos los factores. Yo quisiera solo hacerles dos comentarios que creo de validez universal, que están en la esencia de la formación diplomática. El punto de partida es tener clara nuestra propia identidad. Como país, como sociedad, también como personas. ¿A dónde nos ha traído nuestra historia? ¿Qué valores y sociedades hemos ido construyendo? ¿Cuáles son los cambios de era nacionales que debemos enfrentar? ¿Cuál es nuestra identidad internacional? ¿Y cómo ella refleja y proyecta los valores e intereses nacionales? ¿En fin, de dónde venimos, qué somos hoy y a dónde queremos llegar en diálogo y cooperación con otros países? Lo segundo es entender que la diplomacia es por esencia un diálogo con el otro. Un otro que puede hablar otro idioma, provenir de otra cultura, nacer en otro continente, tener otra religión, leer otros filósofos y, en consecuencia, ser profundamente diferente. Comprender las diferencias, ser capaz de asumirlas, sentirlas, internalizarlas, respetarlas, es fuente de riqueza. Es, sin duda, una necesidad válida para las relaciones humanas en general, de familia, de pareja, de amistad, de trabajo y tantas otras. Pero en las relaciones internacionales pasa a ser una habilidad personal y profesional indispensable. Es el fundamento de la capacidad de caminar juntos, de querer buscar entendimientos, de construir convergencias, de descubrir con tanta frecuencia que nos unen mucho más cosas que las que nos separan. Y por eso, en definitiva, identidad y conocimiento del otro son dos fundamentos que permiten abrir espacios que hacen posible desarrollar una noción de intereses colectivos para enfrentar las incertidumbres. Amigos y amigas, vivimos un mundo desordenado, ¿cierto? Pero en medio de las incertidumbres que parecen crecer día a día, los miembros de Naciones Unidas fuimos capaces de construir un acuerdo político que dio una orientación capital. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos, sus 169 metas y sus 241 indicadores que miden su ejecución concreta. Una serie de actores encabezados por nuestros estados, organizaciones de la sociedad civil, expertos internacionales, de la comunidad científica, representantes empresariales, agencias y programas de Naciones Unidas, fueron capaces de reflexionar, conversar, discutir y finalmente generar este gran acuerdo. Tiene un respaldo societal en su gestación y a su vez está sustentado por las orientaciones de grandes conferencias de los años 90 y su seguimiento sobre medio ambiente, desarrollo social, mujer y género, derechos humanos y muchos otros. En este gran acuerdo no hay confusión. Por el contrario, hay claridad. Hay una ambición compartida, una visión muy práctica de largo plazo, la perspectiva de lo que podríamos llamar un programa de desarrollo nacional. Podemos no tener un panorama estimulante en tantas dimensiones de la política internacional, pero en materia de desarrollo, los miembros de las Naciones Unidas, trabajando juntos, nos hemos dado una guía de ruta clara y posible para transitar por los escollos de la nueva era en formación. Y sobre todo, para contribuir a que esa nueva era tenga ya una base de estabilidad en torno a los objetivos del desarrollo sostenible, fundado en el respeto del ser humano y el planeta Tierra. Ello nos permite fijar nuestros propios tiempos y prioridades nacionales en el marco de una visión común que hemos contribuido a elaborar. Amigos y amigas, está muy bien, está muy bien eso, yo creo que es real. Pero el tránsito desde un acuerdo al más alto nivel en Nueva York a las decisiones nacionales y regionales necesarias constituye un enorme desafío social, político y técnico. Y quizás el principal en esta etapa es la difusión y el conocimiento de la Agenda 2030. Su profundo significado en la construcción de la nueva era no es muy conocido. En general yo diría bastante desconocido. ¿Qué es lo que es la Agenda 2030 y cuál es su contenido y cuál es su significado, como digo aquí, profundo en el tiempo? Yo creo que solo podremos avanzar con fuerza si los objetivos de desarrollo sostenible surgen como una necesidad y una convicción que hacen suya los principales actores de nuestra sociedad. El desafío político es mantener la ruta de aquí al 2030 a través de cambios de gobiernos nacionales y su impacto en las prioridades. Se trata de poder consolidar la continuidad de una política de Estado en el marco de coaliciones gubernamentales variadas. Porque finalmente, cuando la Agenda 2030 pone en el corazón de su visión la promoción y protección del ser humano y el respeto por el planeta Tierra está respondiendo a muchas de las desilusiones que han construido la pérdida de confianza del ciudadano en tantas delites públicas y privadas. Hay que ser capaces de aprovechar esta oportunidad para generar una fuerte convergencia nacional en torno al desarrollo sostenible. Esta es una gran tarea para todos los países. El desafío es superar la lógica y hay un desafío estratégico mayor detrás de los ODS. El desafío es superar la lógica de la segmentación sectorial que predomina en las organizaciones del Estado, las empresas, la sociedad civil, incluso nuestra educación. Se trata de tener la convicción de que la sustentabilidad exige una integración de sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales. Si lo hacemos bien, como nunca quedará en claro que el todo es mayor que la suma de las partes. Para finalizar, unos comentarios sobre la academia. Nosotros asumimos hace algún tiempo el tema del desarrollo sostenible, pero nos dimos cuenta de que había un espacio, y estamos planeando también las tareas de este año, nos dimos cuenta de que había un espacio importante para nosotros también, un desafío no solo de formación al interior de la academia, pero también un desafío nacional y un desafío internacional. El desafío nacional nos parece que es que nosotros tenemos que contribuir a la difusión y a la comprensión y al conocimiento de qué es lo que hay dentro de esta agenda, de en qué consiste. Yo, como ustedes han visto, no me he metido en los detalles, estoy hablando del sentido político histórico que tiene. Pero es necesario explicarla y profundizarla, de manera que vamos a tener un ciclo de política exterior y desarrollo sustentable este año que tiene por objeto, interactuar con los actores de la sociedad con el objeto de ir viendo y ir contribuyendo a las decisiones que se tienen que tomar en el Estado, a las decisiones que se tienen que tomar los distintos actores respecto de cómo, cuándo y de qué manera logramos hacer este cambio de giro hacia, digamos, un crecimiento sustentable, inversiones sustentables y consumo sustentable. Eso en lo nacional. En lo internacional, ya habíamos comenzado el año 2015 con la reunión de las academias iberoamericanas y ahí echamos a andar justamente temas del desarrollo social. Pero nuevamente ahora, en los próximos meses, vamos a tener una reunión de las academias iberoamericanas en Guatemala y nosotros propusimos un tema. propusimos el tema y ha sido aceptado la formación diplomática en torno a las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible con una particular visión sobre la Agenda 2030 y su puesta en práctica. Eso está acordado y ahí vamos a echar a andar una ruta. Pero además tenemos el honor este año de haber sido elegidos para ser sede la Academia Diplomática Chilena para ser sede de la reunión anual del Foro Internacional de Academias Diplomáticas. Esto se va a hacer en septiembre. Y ya estamos conversando con todas nuestras contrapartes para hacer exactamente lo mismo. Coloquemos el tema del desarrollo sustentable, la formación en torno al desarrollo sustentable y los objetivos de la Agenda 2030 en el corazón. ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Creemos que si en la formación diplomática esta agenda que tiene este potencial que yo he dicho, que si los países realmente se sienten cómodos y deciden ir avanzando, incluso si hay cambios de gobierno los países pueden seguir básicamente en la misma orientación y en la misma dirección. Esto tiene un, sin duda, tiene un efecto muy, muy importante. Pero para eso es importante que los diplomáticos también estén compenetrados con eso. Entonces nos parece que si logramos conversar entre diplomáticos que vienen de distintas regiones sobre estos mismos temas, y ahí viene el tema del otro. Para ver las especificidades, para ver las diferencias, para ver las distintas maneras en donde cada cual pone sus prioridades, porque obviamente dentro de esta agenda tan completa las prioridades van a ser distintas, las etapas en que se encuentra cada país es diferente. Hay mucha variedad en ese tema, pero si nos pusimos de acuerdo en Naciones Unidas es porque todos reconocemos la importancia de cada uno de estos temas. Y si comenzamos a enseñar, digamos, lo nuestro, pero también con un ojo a lo del ocho, creo que vamos a aumentar enormemente la capacidad de nuestros propios diplomáticos a tratar estos temas en el futuro. Ese es el sentido estratégico de llevar esta agenda al diálogo entre academias diplomáticas. Eso estaba escrito, pero me salió más natural así. Entonces, ¿dónde sigo? Ah, sí. Bueno, con esto termino. Bueno, yo creo, lo mencioné al pasar, yo creo que sobre todos estos, sobre estos y otros temas, debemos tener diálogos de sociedad en todas nuestras sociedades. Asumir la sustentabilidad como base de nuestros futuros patrones de crecimiento y consumo implica cambios culturales profundos para instalar una conciencia universal a cualquier nivel de desarrollo en que estemos. Frente a la complejidad de la tarea, habrá ritmos distintos, reticencias en el camino y hasta países que se puedan descolgar. Pero si la gran mayoría de los países caminan voluntariamente en la misma dirección hacia el año 2030, ello va a constituir un fenómeno de convergencia global sin precedentes. Sin precedentes. Y a eso es que yo los invito, a que seamos todos capaces de hacer lo propio para caminar juntos en esa dirección porque no hay duda alguna que vamos a hacer historia. Pero la historia la vamos a hacer porque decidimos hacer historia en las decisiones y en los trabajos que hicimos en Naciones Unidas. Ilusión, quizás. Difícil, por cierto. Posible, sin duda. Porque, queridos amigos, amigas, después de todo, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Muchísimas gracias. A continuación, se dirige a ustedes la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, señora Silvia Rux. La señora Rux es ingeniera en ciencias de la computación de la Universidad del Valle en Guatemala. Posee una maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y un programa en Management Practices de la Universidad de Nueva York. La señora Rux posee 32 años sirviendo al Sistema de Naciones Unidas. Entre otros cargos que ha desempeñado fue representante residente del PNUD en México, coordinadora residente en Nicaragua, directora de directora país del PNUD en Colombia, donde tuvo un rol destacado en el marco del apoyo al proceso de paz de dicho país. Y fue representante residente adjunta en Perú y Argentina. Aplausos y apuntar a cualquier lado. Ok, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar quiero hacer un saludo muy especial a directores y directoras del Ministerio de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, al nuncio, embajadores y embajadoras. No sé si está el embajador de mi país, de Uruguay, que me dijo que iba a venir, ahora quedó claro que no. No importa. Está el de Argentina. No es que yo sea argentina, pero me lo dicen tantas veces que me lo estoy creyendo. colegas de Naciones Unidas, muchas gracias por estar acá. Y, por supuesto, un saludo muy, muy especial a los y las profesionales que se integran ahora a este año académico, el año en esta academia diplomática. Le tengo que decir, embajador Somavía, que cuando recibí su invitación, inmediatamente me sentí muy halagada, pero también muy agradecida. En primer lugar, porque yo sé que usted, al igual que yo, creemos, tenemos convicción, que para que la Agenda 2030 y los ODS empiecen, empiecen realmente a dar, a empezar, digo, a dar resultados, empiecen a hacer agenda como tal, necesitamos darle más difusión, necesitamos de más espacios de presentación, de debate, de conversación. Hasta ahora está todavía muy a nivel de papeles. Y cuando empezamos a profundizar de qué se trata o qué es lo que significa implementar una agenda, ahí nos quedamos con muchas interrogantes. Entonces, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentar, porque seguramente van a estar de acuerdo conmigo que esto no es un tema que sale mucho en los periódicos, no es un tema que realmente logramos poner en agenda que le podamos dar visibilidad. Además, le agradezco muchísimo esta oportunidad de estar conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, que es la Secretaría Técnica del Consejo, este mecanismo de coordinación que ha establecido Chile para la implementación de la agenda. Y le voy a decir que cuando llegué y me dijo que no iba a venir el Ministro de Desarrollo Social, yo dije, bueno, hemos estado tantas veces con el Ministro que yo soy capaz de adelantar o contarles un poquito lo que diría el Ministro de Desarrollo Social, de la misma manera que estoy segura que Heidi, que como subsecretaria, que también hemos estado en diferentes eventos, podría compartir cuál es la propuesta de Naciones Unidas y de qué manera hemos venido acompañando al gobierno chileno en lo de la implementación de la agenda, en el diseño, el desarrollo y la implementación de la agenda. En segundo lugar, para mí realmente es un privilegio tener oportunidad de dirigirme a los y las jóvenes. Primero, porque son jóvenes y segundo, porque van a ser futuros representantes de Chile. Mi generación, nuestra generación, empezó con lo de la agenda 2030. A ustedes les va a tocar rendir cuenta qué es lo que se logra. Entonces, más vale que dirijamos y que tengamos espacios realmente de conversación y diálogo con estos jóvenes que van a ser futuros líderes y que esperamos promotores en el trabajo de implementación. Me han pedido hablar particularmente sobre el rol del sistema de Naciones Unidas y creo que es fundamental recordar de dónde venimos. De dónde venimos, venimos de una escuela sumamente importante que fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Fueron 15 años de trabajo, de aprendizaje que sin duda nos dan la plataforma, la base para lo que es hoy la agenda 2030 y los ODS. Pero más allá de lo que nos permitió como de avances, creo que es fundamental recordar los grandes logros que tuvimos con los objetivos de desarrollo del milenio. No es menor que esta reducción de la pobreza extrema a la mitad. Se habla que en esos 15 años se baja de 1.900 millones de personas a aproximadamente 980 millones de personas, la mitad. Y quizás ese dato es aún más importante si consideramos que en realidad la reducción se logra del año 2000 en adelante. Un problema que tuvo la agenda ODM fue que prácticamente no se avanzó en nada en los primeros años. Nos costó muchísimo que la agenda despegara. Entonces, en realidad es del 2005 en adelante que empiezan a verse reducciones en las cifras importantes. 90% de los niños en las regiones en desarrollo ya van a la escuela primaria, tienen cobertura de enseñanza primaria. La mortalidad infantil en menores de 5 años disminuyó en un 52%. Mortalidad materna que si bien tiene un avance importante, a mí me gusta colocarlo como uno justamente por el desafío que aún le significa a la región de América Latina y el Caribe. La región de América Latina y el Caribe ha sido de las que menos avanzó en mortalidad materna y de hecho prácticamente ningún país de todas las Américas logró cumplir con su ODM en este tema. Ahora, si bien obtuvimos, como dijimos, grandes resultados, quedaron desafíos pendientes. Por un lado es que todavía hay millones de personas viviendo en pobreza. tema de desigualdad y de inequidades no fue prioridad en la agenda de los ODM y quizás más grave y más preocupante cuando hemos visto un retroceso en materia de desigualdad. Estamos hablando de desigualdad de ingreso, estamos hablando de desigualdad territorial, desigualdad de raza o etnia, desigualdad de género. Y cuando digo retroceso, en este caso es importante porque en realidad los mayores retrocesos en materia de desigualdad y particularmente desigualdad de ingresos se han dado en los países desarrollados, en los países del norte. En todos los países de Europa, salvo tres casos, todos los países en los últimos cinco años han tenido incremento en el indicador de Gini que es el que mide la desigualdad. No así, por lo menos en nuestra región, 19 de los 23 países por contrario han mejorado, han ido reduciendo la desigualdad aún con desafíos pendientes. Y los ODM nos permitieron mucho avanzar en los números, nos permitieron avanzar en la parte cuantitativa, no así en la calidad. Hoy una frase, yo se la escuché a un jefe, un secretario general él, que dijo, no es suficiente que los niños y las niñas vayan a la escuela, necesitamos que aprendan cosas útiles para la vida. Y eso lo podemos aplicar en cualquiera de los sectores que inciden en el mejoramiento de la calidad de las personas. Entonces, si queremos hacer una comparación rápida de los ODM donde venimos y los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible donde vamos, si se dan cuenta estuvimos muy concentrados en lo que era la dimensión social, solamente uno de los objetivos en tema del planeta y uno en la parte de asociaciones. No fue suficiente. El gran mérito de repente de esta nueva visión global es que dice, tiene que tener una visión mucho más integral. Tenemos que seguir trabajando en la dimensión de las personas, pero tenemos que reforzar la parte del planeta y tenemos que agregar un componente que es de prosperidad. Las personas tienen que ir mejorando sus condiciones, sus ingresos de tal manera que se le aumenten las posibilidades y potenciales en la vida. La paz. No hay desarrollo sostenible sin paz. No hay paz sin desarrollo sostenible. Hoy tenemos muy cercano el tema a la fecha. Hoy se cumplen seis años de guerra en Siria como uno de los países que están sufriendo esos enormes retrocesos, no solamente en materia por la guerra, la cantidad de víctimas, sino décadas de retroceso en el avance en sus indicadores de desarrollo. Y por supuesto un indicador de alianza. Generalmente cuando hablamos de la Agenda 2030 todo el mundo menciona los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, poca gente sabe que es uno, solamente uno de los cuatro componentes que integran la Agenda 2030. Es el que más ha acaparado la atención, claro, digamos que es muy atractivo. Pero una de las cuestiones que hago sobre todo cuando me dirijo a públicos jóvenes es recomendar la lectura de lo que fue la declaración de la Agenda 2030. Porque es un documento donde se plantea la visión, se plantea, además, es extremadamente inspirador, es motivador. Siempre le digo a la gente, por favor, léanlo. Uno termina de leer ese documento y realmente se pregunta qué puedo hacer yo, de qué manera podemos avanzar de esto con la Agenda 2030 desde mi rol, desde mi institución, desde mi lugar de trabajo. Otros dos componentes que a medida que vamos avanzando van a ser extremadamente importantes, un componente de guía de cómo hacer la implementación en los diferentes países y regiones y después cómo vamos a ir midiendo los logros y avances, no solamente para congratularnos y realmente obtenemos buenos resultados, sino también para identificar dónde se deben aplicar medidas correctivas de tal manera de ir recanalizando y causando el trabajo. Entonces, acá tenemos los famosos 17 ODS, ¿no? Y una de las tentaciones de decir, ah, sí, a mí me preocupa más el 3, 4, 5, que es de los temas que tenemos normalmente en trabajo con las instituciones, es realmente transmitir esta idea que sí son 17 ODS, cada uno es un objetivo, pero lo más importante de la agenda es el tema de no dividirlos, sino que planteen una propuesta de manera holística o integral. ¿Por qué? Porque lo que nos planteamos es que cualquier otra cosa, la agenda, es una necesidad de transformar, transformar el mundo, transformar nuestras visiones, pero empezando con transformar nuestras formas de producción, formas de consumo, formas de vida. ¿Por qué? Porque la forma en que estamos viviendo hoy, el mundo no es sostenible. con los mismos patrones de producción y de consumo, el mundo no es sostenible. Por tanto, quizás, el mensaje más importante y particularmente para las nuevas generaciones, ese es este mensaje de transformación y de cambio. Y eso es lo que plantean cada uno de estos 17, cómo hacerlo en cada uno de los sectores, en cada una de las dimensiones. y con otro mensaje que es sumamente importante que nos invita a la Agenda 2030 es el tema de no dejar a nadie atrás. Preocupémonos por aquellas poblaciones que han sido relegadas en el desarrollo, que han estado invisibilizadas, en las cuales no hemos puesto foco con políticas públicas, donde no hemos priorizado las problemáticas y siguen con los peores indicadores, ya sea en regiones o al interior de los países. Un concepto que manejamos siempre es desarrollo sostenible. Ahora, muchas veces, no lo voy a hacer con ustedes, pero empiezo a preguntar, ¿qué entendemos como desarrollo sostenible? ¿Qué entendemos como desarrollo sostenible? Y lo importante es ese espacio de intersección donde realmente se conjuga un trabajo en la dimensión social con la dimensión ambiental y con la dimensión económica, es decir, un desarrollo que sea equitativo, es decir, que es un desarrollo con inclusión, un desarrollo que sea vivible, factible, desde la parte ambiental y un desarrollo, perdón, desde la parte social y un desarrollo que sea viable en función de los recursos y las posibilidades de producción que ofrece el mundo. Ya desde el año 88 está el concepto de desarrollo sostenible que es muy fuerte, como en Chile que dice, es muy potente esa frase, es decir, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Los desafíos para la implementación de la Agenda 2030 y esto es algo que justamente y particularmente el Ministerio de Desarrollo Social como Secretaría Técnica y la Cancillería de Relaciones Exteriores con la Presidencia en este Consejo para la Coordinación se ha trabajado muy fuerte, uno es cuáles son realmente los desafíos a los que se enfrenta Chile. Un problema que tenemos es que en algunos países se agarran la Agenda y se quiere implementar tal como está. No, la Agenda fue aprobada por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, es un marco referencial, cada país tendrá que tomarlo y contextualizarlo, es decir, adaptarlo al contexto propio, a lo que son problemáticas y desafíos de cada país, de tal manera que una vez están claros esos desafíos, segundo lugar, un compromiso de cómo pueden solucionarse, en tercer lugar, identificación de políticas públicas claras que realmente ataquen esas problemáticas y después algo que no es menor, cuáles son aquellos que tienen un alcance nacional y después alcance subnacional. Esto es particularmente importante en países como Chile, un país que es grande o largo, un país que es muy desigual, uno piensa en el norte y es un país que es totalmente diferente, no solamente en cultura, en características, en geografía, en temas ambientales, que el sur en poblaciones, etcétera. Entonces, esa adaptación y esa contextualización tiene que hacer también, tiene que hacerse para cada una de las regiones. Y como decíamos al principio, esa importancia de ir sumando a la agenda los diferentes sectores, no solamente los gobiernos que son los primeros a que se le ve, gobiernos, gobiernos nacionales, regionales, locales, no solamente a la academia para la creatividad a la innovación, ciencia y tecnología que necesitamos ir avanzando para dar nuevas respuestas incluso a nuevos problemas, no solo a los anteriores. Ojalá tuviéramos a los medios mucho más ayudándonos transmitir, difundir, pero también ayudándonos en estos debates y en esta búsqueda de propuestas y soluciones o con una incidencia muy clara en posibilidad de políticas públicas que puedan ayudar. Es un tema de los estados, por tanto, generalmente miramos a los gobiernos, pero los congresos los parlamentos tienen una función muy muy importante y en algunos países están muy fuertemente trabajando en función de cuáles son cambios, reformas legislativas que puedan requerirse en el marco de esas nuevas políticas públicas para incidir en ese desarrollo sostenible. Y acá, más allá de la población en general y dado el año en el que estamos transitando, sí los partidos políticos. A mí me llama la atención que a diferencia de otros países cuando se le hacen las entrevistas a posibles candidatos, candidatas, todavía no he escuchado esto. Bueno, y sobre la agenda 2030, ODS, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el reto para Chile? En realidad, ¿o qué propondría usted de trabajarlo? Y no es tanto por la opinión de que esta persona, candidato o candidata, pueda tener sobre la agenda, sino para ir realmente afianzando que la agenda 2030 de los ODS es una política de Estado y no una política de gobierno. Por un lado, por el periodo que requiere para su implementación, pero por otro lado, porque va a haber cambios de gobierno, más de uno, durante todo ese proceso y es una visión de largo plazo. Uno de los temas que tenemos y en general y América Latina es particularmente caracterizada por esto, es nuestra división sectorial. Entonces, una de las invitaciones es saber cómo podemos romper con esos silos, ese hermetismo institucional que tenemos y empezamos reconociéndolo al interior del sistema de Naciones Unidas, que están las agencias, cada una con su mandato, cada una con sus procedimientos. Bueno, acá les vamos a contar un poquito adelante qué es lo que hemos estado haciendo de tal manera de ofrecer al país también nosotros una, no solamente imagen coordinada, sino un trabajo coordinado donde cada una de las agencias suma con sus mayores capacidades y valores agregados. Acá tenemos, bueno, ¿saben? Tuvimos cambio, ya no tenemos Banquimun, ahora tenemos Antonio Guterres, portugués, nuestro nuevo secretario general, muy fuerte el discurso de nuestro nuevo secretario desde que asume, uno, mayor coordinación de los diferentes pilares de Naciones Unidas, Paz y Seguridad Humanitario y Desarrollo Sostenible, pero muy fuerte también esta invitación a los países, a sus líderes, a apropiarse de esta agenda tal como lo hicieron en el momento en que la firman y la ratifican. Ahora es el momento de mostrar la acción. En el caso de Chile que estamos haciendo, obviamente el papel de Naciones Unidas es acompañar al Estado, a sus instituciones y particularmente al gobierno que está liderando este proceso de diseño, adaptación, planificación, contextualización de la agenda a la realidad propia del país. Entonces, hemos ido acompañando en esto asesoría técnica, recomendaciones y también convocando, apoyando espacios para consultas, conversaciones a diferentes sectores, a diferentes regiones, a diferentes poblaciones para tener, traer cuáles son las visiones que puedan ser insumo en el diseño de estas propuestas hacia adelante. Y desde el 2015 muy fuerte como Naciones Unidas, apoyando en la difusión que es parte pedagógica, trabajando también muy de cerca también ahora con gobiernos regionales o a nivel de comunas y municipalidades de estas planificaciones muy propias, facilitando, apoyando coordinación sea desde lo nacional, subnacional o entre los diferentes sectores. Para la coordinación al interior del sistema hemos creado un grupo donde hay representación de las 16 agencias, fondo y programa que integran el sistema de Naciones Unidas y es en esa instancia donde se toman las decisiones de trabajo y las propuestas para acompañamiento al Estado y a todos los actores participantes en la implementación de la agenda. En resumen, lo que hemos querido y la idea es hacia adelante es ir apoyando todo lo que pueda ser esta propuesta de trabajo con características propias en función de lo que requiere Chile y sus problemáticas. Y muy rápidamente para ejemplificar qué estamos hablando con Chile y sus problemáticas. Esta es una propuesta metodológica muy fuerte desde el PNUD que lo que ha invitado justamente a los países cuando se vio que se estaban agarrando los 17 ODS cada una de las metas y automáticamente a ver qué es lo que estamos avanzando o qué nos falta. Ahí la propuesta fue decir a ver, ¿cuál es el desafío? Estamos poniendo algo muy simple que corre transversalmente en toda la región de América Latina y el Caribe. Reducir la pobreza. Reducir la pobreza es sin duda un problema multidimensional. Entonces, si es multidimensional requiere de insumos de los diferentes sectores. La respuesta tiene que ser multisectorial. Y después a cada uno de los sectores que identificamos como actores indispensables necesarios para el trabajo le asociamos algunas de las metas que están vinculadas a un objetivo. Una vez que hay consenso sobre esto en diálogo y conversación con también diferentes poblaciones o actores lo que veíamos en una de las diapositivas anteriores entonces empezamos a vincularlas con políticas públicas. ¿Existentes o no existentes? Si son existentes entonces ver con qué programas se pueden profundizar para obtener resultados y si no lo son ver de qué manera pueden empezarse a nivel de diseño o formulación porque es a partir de ello que pueden ir cubriéndose los gaps o los déficits en los temas de desarrollo. Entonces, de esta manera imagínense esto es para un desafío a medida que uno va planteando otro después de reducción de pobreza o reducción de desigualdades y se van tocando sectores y metas y se van tocando también políticas públicas. Imaginarán que después uno termina con un plano a los que nos gustan los dibujitos y todo es bellísimo para empapelar varias paredes de las oficinas. Para ir terminando uno de los cambios que tenemos ahora en Naciones Unidas y es que la secretaria general adjunta o vicesecretaria es una mujer ella es Amina Mohamed era la ministra de ambiente de Nigeria y el secretario general Guterres la ha invitado especialmente para acompañarla como su número dos en esta nueva gestión en las Naciones Unidas y la invitación que hace si se acuerdan antes el secretario general invitaba a los estados miembros a sus líderes y a sus poblaciones aquí nos hacen la invitación al sistema de Naciones Unidas de trabajar con la misma dedicación con el mismo compromiso pero mucho más unido mucho más coordinado y a disposición de esas necesidades y prioridades de los países y ojalá con el acompañamiento de todos los actores. Muchísimas gracias. Se dirige a la audiencia la subsecretaria de evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social señora Heidi Werner. La señora Werner es ingeniera comercial con mención en economía de la Universidad de Chile. Posee un máster en la administración pública del Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Es coautora de la publicación Presupuestos por Resultados y la consolidación del sistema de evaluación y control de gestión del gobierno central de la dirección de presupuestos. También fue analista del Departamento de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Educación y a fines de los 90 trabajó como investigadora asistente de CIE Plan. Entre 2001 y 2010 desarrolló funciones en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda y se desempeñó como profesora adjunta y directora ejecutiva de la unidad de extensión del Departamento de Economía de la Universidad de Chile siendo también directora de posgrado del mismo departamento. Adicionalmente fue directora del Diploma en Gestión Estratégica Gubernamental Local y de Presupuesto. Cabe destacar que ha realizado consultorías para el Banco Mundial y el BID en temas de evaluación, control de gestión y presupuestos por resultados. Muy buenas tardes. Primero que nada saludar a todos los presentes, a todo el cuerpo diplomático en nuestro país. agradecer la invitación al Ministerio de Desarrollo Social de parte del embajador Soma Vía saludar a la representante en Chile del Sistema Naciones Unidas con la cual hemos compartido largamente y con muchas de las personas que están acá de la Cancillería porque como se ha señalado en más de una oportunidad nosotros como gobierno de Chile como Estado de Chile en este compromiso la Presidenta decidió armar un consejo un consejo para la implementación de la Agenda 2030 como parte de ese consejo entendiendo lo que aquí ya se ha señalado de la necesaria intersectorialidad de lo que significa la implementación de esta agenda el consejo lo preside nuestro Ministro de Relaciones Exteriores pero forman parte de él el Ministro de Economía el Ministro del Medio Ambiente y el Ministro de Desarrollo Social y nosotros desde la Subsecretaría de Evaluación Social somos su Secretaría Técnica en esa lógica es que el Ministro Barrasa me pidió que lo pudiera representar hoy día esta tarde considerando topes de agenda que a veces son imposibles de prever con la agenda legislativa nosotros preparamos una breve presentación para mostrar qué significa desde un punto de vista de esta Secretaría Técnica lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible y en particular cómo nosotros consideramos tenemos que trabajar esta agenda y que de alguna forma ha sido la forma en que como consejo con los distintos ministerios hemos tenido el honor de trabajar y presidir y que creo que a propósito de lo que hoy día nos convoca que es el inicio de un año académico con los profesionales que están en su primer año y con aquellos que están entiendo los demás atrás no porque los demás adelante sean menos jóvenes pero me imagino que los pusieron más atrás están en segundo año porque lo que se planteaba acá respecto a la difusión para nosotros es totalmente vigente más allá de que esta agenda uno puede decir ya han pasado un año y medio vamos a ir para los dos años y probablemente en gran parte del país voy a hablar por Chile poco se conoce que son los ODS y efectivamente parte demuestra de aquello es que en el diálogo político que hoy día se está dando a propósito de estar en un año previo en un año de elección previo a un cambio de gobierno no es algo de lo que se hable y creo yo que tanto nuestro rol como de los presentes aquí debería ser poner este tipo de temas en la agenda y ahí quizás yo tengo una visión un poco distinta en relación a que si bien es cierto no se habla de los ODS no es menos cierto que si se habla de la agenda 2030 y quiero un poco explicar por qué creo que es así bueno ya se habló que la agenda para nosotros constituye una carta de navegación global que claramente se puso en pie pensando en las personas el planeta y la prosperidad pero sobre todo en un diálogo que Nación Unida no solo hizo con los líderes de los países sino que involucró importantemente a la sociedad civil y en ese sentido por eso digo que hay distintas señales que muestran que más allá que a lo mejor nuestros políticos no sepan lo que es un ODS y cuál es el 1 el 2 el 3 y el 17 si saben que estos son los temas que a la sociedad civil y a todos los ciudadanos le importa traducido en 17 objetivos y en 169 metas y en más de 200 indicadores obviamente que cuando uno habla de 241 o 42 cualquiera sea el nombre porque a veces pasa que uno empieza a medir y se da cuenta que necesita más indicadores no es algo que cautive a la audiencia y lo digo yo que bueno ustedes escucharon mi currículum y en general me he dedicado a evaluar y hacer control de gestión entonces la gente además que a uno no lo quiere mucho porque cuando le toca evaluar siempre siente que es el malo de la película entonces tenemos que buscar una forma de seducir respecto de cómo miramos esta agenda y a propósito de lo mismo también mirar qué es lo que hicimos con los ODM como país con los objetivos de desarrollo del milenio y qué cosas distintas deberíamos pensar a propósito de esa agenda que además como se señaló aquí se demoró en partir en el caso particular de Chile coincidimos plenamente con lo que señaló Silvia respecto de que podemos contatar avances significativos en la disminución de la pobreza por ingresos incrementos importantes en acceso a educación y salud también resultados positivos en mortalidad infantil mortalidad materna esperanza había saneamiento y otros y por tanto como país podemos decir que se está cerrando un ciclo en reducir la pobreza que pudimos construir las bases de un sistema de protección social hoy día cosas que se dan por hecho la ley del sistema intersectorial de protección social es una ley que no ni siquiera es de fines de los 90 es de principios de los 2000 el Chile crece contigo que es un sistema no es cierto que da igualdad de garantías desde el nacimiento en relación a acceso a salud a los niños también es un sistema que nace hacia fines del gobierno del primer gobierno de la presidenta entonces hay cosas que creemos que son dadas y costaron y probablemente muchos de sus resultados estuvieron más bien hacia desde el 2005 en adelante y hoy día ya nadie discute que nuestro nivel de escolaridad tiene que ser al menos 12 años para los niños y niñas de nuestro país pero no hace mucho que eran 8 años y cuando eso pasa por supuesto que las brechas que nos enfrentamos como país en una lógica de crecimiento inclusivo con aumentos de productividad y con participación en el mercado laboral hay que pensarlo desde esa base donde parte importante de la fuerza laboral en nuestro país no tiene esos 12 años de escolaridad que hoy día no hay ni un joven en este país incluyendo los que aquí estén sentados que consideran que eso es lo mínimo y probablemente lo mínimo de lo mínimo porque todos esperamos que nuestros hijos accedan a la educación superior e incluso ni siquiera lo esperamos lo damos casi por hecho de que nuestros hijos tienen que estar en la educación superior si así lo desean temas como el de género para nosotros creemos que efectivamente son parte de los temas que tenemos que enfrentar en particular a propósito de la incorporación de la mujer al mercado laboral porque en este esfuerzo como país que dimos por hecho en la agenda de los objetivos de desarrollo en milenio lamentablemente no podemos poner dentro de los avances y aprendizajes todo lo que tiene que ver con la brecha que tenemos solo por dar un ejemplo en lo que es la incorporación de la mujer al mercado laboral hoy día celebramos que hayan más mujeres que hombres o estamos en paridad respecto de la incorporación de los profesionales a la academia pero si miramos la cifra en nuestro país la participación laboral de la mujer es de un 46% y a propósito de las desigualdades uno puede decir bueno en realidad es una decisión de las mujeres no me parece que sea una decisión cuando en el desil de mayores ingresos en nuestro país la participación laboral de las mujeres es cercana al 70% y en el desil de menores ingresos mantenemos una participación laboral por varios años que no supera el 26% cuando eso ocurre donde además otra de las cosas que hemos visto a propósito de la última entrega de resultados aumentan los hogares monoparentales de los hogares monoparentales el 77% la jefa de hogar es una mujer entonces lo digo porque eso ilustra un poco qué es lo que nos podemos sentir satisfechos respecto de los ODM pero dónde están algunas de las brechas que tenemos para lograr una agenda de desarrollo sostenible sin embargo somos considerados un país de ingreso medio somos parte de la OSD y tenemos una de las economías más abiertas del mundo pero como señalé sólo con el ejemplo del acceso de la mujer al mercado laboral tenemos un importante desafío de alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible yo hablaría no sólo de desarrollo sostenible me atrevo a poner la palabra inclusivo porque podríamos pensar en las generaciones futuras pero si seguimos teniendo en el decir de menor ingreso sólo el 26% de las mujeres que son parte del mercado laboral donde además en ese caso más de la mitad de los hogares la jefa de hogar es una mujer que obviamente en el decir más rico es sólo el 30% de los jefas de hogar se declaran ser una mujer claramente creo que la palabra inclusiva debe añadirse al desarrollo sostenible que nos permita no sólo disminuir la pobreza sino también las desigualdades con políticas públicas que promuevan la innovación nosotros como país tenemos el desafío importante de ir más allá de nuestros recursos naturales como probablemente muchos de los países de nuestra región lo tienen y creemos que hablamos poco de innovación que no es lo mismo que tener grandes desarrollos investigativos pero sí innovar atrevernos a hacer las cosas distintas y por sobre todo con el diálogo que nos llamaba no es cierto el embajador Somavía para mí innovación no es otra cosa que sentarnos a conversar entre los distintos actores obviamente resguardando la diversidad biológica y de los recursos naturales y con un desarrollo institucional sólido y democrático también creemos que parte de los debates que se están dando y ahí es donde yo digo a lo mejor nuestros políticos no saben qué son los ODS pero si yo todo esto que está aquí tiende a estar fuertemente en el debate político incluso a propósito de nuestro necesario desarrollo institucional obviamente hacer esto no es fácil y para nosotros hay que lograr tener una forma de aproximación sistémico intersectorial que nos llama Naciones Unidas para que efectivamente seamos capaces de crecer para incluir e incluir para crecer o como señala la Agenda 2030 tener un desarrollo donde nadie se quede atrás pensando en ese desafío y a propósito que nos encontramos en el inicio de un año escolar me pareció importante incluir algunas láminas perdón que vuelva a los números quizás sea mi no es cierto de formación profesional pero es la forma que a mí por lo menos me surge naturalmente para ilustrar ciertos puntos dijimos hemos sido exitosos en disminuir de manera sistemática la pobreza por ingreso creo que no lo hemos sido en una disminución de la desigualdad pensada en desigualdad de ingresos que en general como lo estamos mirando pero hay muchas otras desigualdades como la que yo ilustré en el caso del acceso al mercado laboral de las mujeres y de hecho hoy día nos alegramos porque en las últimas cifras de la encuesta caracterización socioeconómica de hogares hubo por primera vez una disminución estadísticamente significativa en nuestro coeficiente de Gini pero probablemente con esas tasas al 2030 nos vamos a encontrar conversando de los mismos desafíos y a propósito de lo mismo nosotros desde ya asumimos que este desafío va más allá de los ingresos y por eso incorporamos una medición de pobreza multidimensional aquí se ha hablado mucho de la intersectorialidad y de la multidimensionalidad el ejemplo que dio Silvia en relación a por ejemplo mercado laboral inclusión laboral como pesaba distintos otros aspectos ¿no es cierto? bueno eso es lo que busca medir la pobreza multidimensional busca medir no solo si un hogar tiene ingresos para acceder a una canasta básica de consumo sino que si ese hogar todos sus integrantes tienen acceso a una educación los que son menores de 18 años que asisten al sistema escolar los que son mayores de 18 años al menos completaron la educación que se espera que tuvieran a la edad de su egreso en salud acceso a salud pero también no solo desde un punto de vista de filiación a un sistema de salud sino también si que en los últimos meses tuve la necesidad pude acceder conté con la atención vivienda una vivienda que no solo sea que resguarde el acceso a servicios básicos sino que piense en los niveles de hacinamiento con que viven las familias en la calidad de la vivienda y por sobre todo también donde están ubicadas el entorno ha sido a veces poco de los temas que se conversan a propósito de un desarrollo sostenible esa vivienda permite acceder de forma adecuada a un transporte público a educación a centros de salud y algo que a lo mejor se habla poco en relación a pobreza que tiene que ver con las redes de apoyo y con la cohesión social eso es lo que hoy día entendemos en Chile por pobreza y creemos que esa misma mirada es la que nos va a permitir poder apoyarnos al interior del gobierno al interior del estado y con la sociedad civil a discutir los temas de la agenda 2030 cuando yo hablo de esto a lo mejor muchos de los que están aquí no conocen tanto los números por eso puse un par de laminitas cuando decimos mira hemos sido exitosos en disminuir de pobreza estamos diciendo que esto es en una nueva medición con una canasta de consumo en base a los patrones del año 2011-2012 que es la última encuesta presupuestos familiares no en base a la forma en que veníamos comparando el año 90 que era otros patrones de consumo otras necesidades de los hogares hemos desde el año 2006 hemos bajado del 29,1 al 17,11% y claro efectivamente a todas las luces eso es exitoso y en lo que es extrema pobreza hoy día tenemos un 3,5% pero eso estamos hablando de ingresos y por qué hago ese énfasis porque cuando se hacen políticas públicas y la forma de ver pobreza es ingresos las políticas públicas van a pensar en transferencias monetarias pero si vemos que el mundo es bastante más complejo que solo eso y tenemos hoy día una pobreza multidimensional que con entorno y redes y cohesión social es un 20,9% obviamente también ha venido disminuyendo pero con tasas mayores nuevamente alguien podría decir ya pero en la práctica le sumamos gente pero pero son los mismos el problema es que no son los mismos ese 20,9% que hoy día en Chile es pobre multidimensional solo un 4,5% tiene problemas de ingreso o sea problemas desde un punto de vista que es pobre por ingreso y cuando al revés vemos que un 11,7% es pobre por ingreso hay un 7,1% que es solo pobre por ingreso eso necesariamente nos desafía a cómo enfrentamos los problemas porque insisto un tema es el acceso al mercado laboral que efectivamente a su vez genera acceso a ingresos además de programas de transferencias condicionadas que en general en la región de Latinoamérica ha sido la forma en que pensamos que hay que trabajar la pobreza pero pobreza por ingreso significa algo mucho más estructural en el caso de Chile ese éxito de disminución de la pobreza por ingreso no muestra el hecho que solo un 7% de la población eso eran estudios antes hoy día podríamos hablar que ese 4,5% que es pobre por ingreso y pobre multimensional ha permanecido en el tiempo en pobreza la gran mayoría de los hogares hay un 40% que entra o sale dependiendo del momento en que tome esa fotografía y por qué ocurre eso por el tema que hoy día se llama desigualdad si tenemos un porcentaje muy alto de la población un 40% que está en torno a ingresos especialmente bajos y donde además por ejemplo en la parte baja de la distribución tenemos que de cada hay 0,6 personas incorporadas al mercado laboral por hogar verso en la parte alta de la distribución donde alcanza casi dos personas por hogar es la forma de ver creo yo un problema que si bien alguien podría decir bueno ella viene del ministerio de desarrollo social solo está hablando de temas sociales creo que no estoy hablando solo de temas sociales estoy hablando de tener una agenda que nos ilustre de forma distinta a como hemos venido trabajando el desarrollo inclusivo y sostenible porque claramente hasta ahora si bien claro podemos mostrar estas cifras de pobreza cuando nos quedamos en este gráfico creo que ilustra de manera en una lámina lo que para nosotros es este desarrollo inclusivo y sostenible y claramente enfrentar este desafío no es fácil y probablemente lo que hace la agenda 2030 es darnos como muy bien lo señalaba el embajador Somavía una mirada de más largo plazo o de mediano plazo no sé cuánto es largo pero por lo menos mediano plazo hasta el 2030 donde podamos avanzar en pensar de manera distinta cómo abordamos esta desigualdad y ahí creo que un desafío importante es cómo logramos la intersectorialidad efectiva porque claramente todos los objetivos son distintos y alguien podría decir mira a mí me interesa más el de género otros dirán a mí me interesa la educación de calidad y otros dirán la salud y otros dirán los océanos pero lo que es claro es que si cada uno empieza a elegir su objetivo probablemente no vamos a hacer nada distinto a lo que ya veníamos haciendo no vamos a sumar esfuerzos sino que vamos a dividir nuestros esfuerzos cada uno hacia el lugar donde creemos es más relevante entonces ahí es donde nosotros por lo menos hemos especialmente pedido ayuda al sistema de Naciones Unidas para efectos de apoyar esta intersectorialidad por eso también la Secretaría Técnica en el caso chileno está en el Ministerio de Desarrollo Social porque su objetivo principal es coordinar coordinar intersectorialmente distintos sectores y en ese sentido podemos tener un plus pero no va a bastar no va a bastar si es que no somos capaces ¿no es cierto? de coordinar más allá del gobierno a los distintos actores de la sociedad civil y del sector privado nosotros creemos también importante revalorizar el concepto de planificación creemos que hay que darle un sustento de una estrategia de desarrollo donde lo económico no esté tan disociado de lo social ni de lo medioambiental hemos hablado poco de eso y creo que en un ámbito académico como el que hoy día estamos deberíamos volver a plantearnos cuál es el rol de la planificación en la implementación de esta agenda 2330 por supuesto nadie puede planificar ni implementar una agenda sin ¿no es cierto? una de las láminas también de Silvia hablaba de la necesaria seguimiento a la implementación pero también no podemos desconocer que si incorporamos una visión más amplia del desarrollo sostenido claramente hay temas probablemente que no hemos medido y no es solo un tema de nuestros países en desarrollo o de ingreso medio sino que el mismo sistema Naciones Unidas en su ámbito estadístico dice mira hay un tercio de indicadores que tienen o metas con sus indicadores que tienen metodología y datos para medir hay otro tercio que tiene metodología para saber cómo la medir pero hay un tercio que nos tenemos que también poner de acuerdo cuál es la metodología y obviamente cómo vamos a recolectar esa información y de ahí para nosotros también es importante la decisión que tomó la presidenta de que la secretaría técnica esté en el Ministerio de Desarrollo Social porque como ministerio trabajamos muy de la mano de la principal encuesta de caracterización socioeconómica que existe en el país y del levantamiento de información y hoy día a propósito de eso por ejemplo vamos a levantar la encuesta CACEN 2017 y un desafío importante va a ser mirar qué cosas hoy día no nos estamos preguntando para poder sistemáticamente comenzar a recolectar esa información y por supuesto también pensar en una acción entre los distintos marcos regionales y cómo interactuamos entre los distintos países creemos que la cooperación sur-sur y triangular debería tener un rol bien importante también en la implementación de la agenda 2030 en particular nosotros participamos en el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible hay una reunión en abril del 2017 y lo que planteaba el embajador en relación a cómo están trabajando las distintas academias diplomáticas también puede ser un ejemplo pero creemos que tenemos que explorar mucho más eso sobre todo porque los gobiernos cambian los estados permanecen y la agenda internacional debería también apoyar a estos gobiernos que cambian en que los temas importantes se mantengan en discusión para cerrar entonces para nosotros la agenda 2030 claramente constituye un auténtico reto abierto probablemente una discusión y una senda donde nunca habíamos antes transitado nos va a exigir desplegar nuestras máximas capacidades y reforzar la cooperación internacional porque claramente el desarrollo inclusivo y sostenible tiene que ser para todos y para todos y claramente es algo que requiere de un accionar que sobrepasa los gobiernos y con eso quiero destacar que este giro fue incluso planteado por nuestra presidenta en su programa de gobierno cuando señala las transformaciones que realizaremos son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que apunta a hacer los cambios necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido nuestro país y nos comprometemos a tareas que hoy estamos en condiciones de llevar a cabo por su amplitud algunas quizás excedan el horizonte de mi mandato presidencial pero nuestro compromiso es avanzar a paso firme en su concreción creemos que la agenda 2030 tiene el mismo sentido tenemos que avanzar a paso firme en su concreción muchas gracias la academia diplomática de Chile Andrés Bello agradece su asistencia a esta ceremonia de inauguración y les invita a compartir un café en el primer piso finaliza esta ceremonia el embajador Juan Somavía es solo para agradecerle a Silvia y a Heidi creo que yo por lo menos he tenido un placer de escuchar una visión global una visión de Naciones Unidas que significa esto visto desde Naciones Unidas pero también visto desde el apoyo que se le puede dar a los países y una presentación del ministerio que está a cargo de esto que no puede ser más preciso mientras más cifras mejor que no puede ser más preciso o sea evidentemente entendemos la complejidad la dificultad y lo que se está haciendo yo les quiero agradecer a las dos porque nos han dado dos charlas magistrales estupendas útiles prácticas y comprensibles estas cosas no siempre se juntan todas estas cosas juntas así que muchísimas muchísimas gracias y como señalaba tenemos un cafecito esperando abajo para los que tengan tiempo de quedarse muchísimas gracias por estar acá aplausos gracias gracias